¡Suscríbete al canal! Te lo canta Cristina tu apanta Y la banda, bella pasenita Pa' que ciegas Y los actos, Darwin y Euclides ¡Así se hace! ¡Suscríbete al canal! 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 Hace días que no como y no duermo Hace días que no como y no duermo Esta vida de buena que la muerte se la lleve Esta vida de borracha que la muerte se la lleve La vida que llevo, la vida que pasó No se llama vida Maldita bebida, maldita cerveza Quita la vida La vida que llevo, la vida que pasó No se llama vida Maldita bebida, maldita cerveza Quita la vida Maldita bebida, maldita cerveza Maldita bebida, maldita cerveza ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!